¡Nos tienen miedo porque no tenemos miedo! Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás Están detrás de su armadura militar Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar Nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar Nos tienen miedo porque no tenemos miedo 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 Que no tenemos miedo Están atrás, van para atrás Piensan atrás, son el atrás Están detrás de su armadura militar Nos ven reír, nos ven luchar Nos ven amar, nos ven jugar Nos ven detrás de su armadura militar Nos tienen miedo porque no tenemos miedo 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 Que corra video Gracias por hacerme responsable de tu insomnio La responsable de tu insomnio La dictadura de este país son los bancos Me llama Jiménez Y me dice Visto, maestro, hay que ir a la base Y no va a haber una persona que pueda Develar que están presentando ¿Y esa? Marco Vicosa está comprando la salud Gracias, 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 gracias En Honduras estamos viviendo en ese momento Ángel Gracias, gracias Es una promiscuidad Un rinoceronte anaranjado Como es la presentación física Entonces se instala el terror ¿Por qué usted cree que Televisentro Tiene una matriz informativa? Porque no creo que tenga una masa colorada A la que nos mostrará la sociedad como corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias Por hacernos responsables de tu insomnio Por continuar superando estas sistemáticas represiones A la verdad A la prueba Que Le hace el camino más estrecho a una fiscalía Que ya diferentes sectores están pidiendo su renuncia Muy probable que en ese momento muchos sectores Están recibiendo de manera muy débil la señal Y queremos pedir que nos reporten En los diferentes departamentos del país Y en los diferentes países donde nos ven Si se está observando y escuchando de mejor O en óptimas condiciones Hoy es un tema bastante comprometedor Como todos los días Cuando hay documentación que desclasificar Sobre este monstruoso robo De dineros al pueblo hondureño Pero que hoy la banca debido a la presión ciudadana Que sigue siendo víctima de la criminalidad organizada Ya comienza a hablar Que los dineros que están en los bancos Son de los y de las ahorrantes No obstante No obstante Con los excedentes Porque no vale lo mismo Cien mil empiras Cuando se los presta Guillermo Hueso A cuando usted los ahorra Si usted ve el reflejo de sus intereses Va a conocer lo demoníaco que es la banca Cuando usted tiene cien o cien mil empiras Sus intereses son casi nulos Se van en sistemas administrativos No se reflejan Porque hay que sostener una serie de gastos La tasa de intereses Súper baja Sin embargo Cuando el dinero usted lo coge prestado Aun y cuando ese dinero es de todos los tarjetavientes Cuesta el 64% La tasa de interés más alta Los europeos se asustan y dicen Tú vives en un país Que se dé el lujo de cobrar y prestarle ese dinero Es impresionante Pero es que ya todo ese dinero Ahora ya está convertido en empresa En granjas marinas Son los constructores y generadores de energía Son el equipo técnico para distribuir Para facturar Y esos servicios se los cobran al pueblo hondureño Y los costos siempre van A las grandes mayorías Es decir El grupo criminal que más se ha beneficiado De la corrupción Del crimen organizado Y que ha saqueado el erario público Y los recursos colectivos Y los bienes naturales del país Son los que no están en la disposición De arriesgar centímetros Mucho menos soportar Costos Si esos se los pueden poner a los nadie Incrementen en la tarifa de energía Disminuyan el gasto público Y en la medida que se disminuye el gasto público Se elevan las privatizaciones Y el estado hondureño ya es de los bancos Y hoy en una plena Majadería Lo han aceptado Y un señor de 101 años Que es simbólico Que saquen a ese geriátrico A esa momia mal amarrada Que no dijo nada Al igual que Telderas Porque lo que queremos es ¿Por qué no se hizo cumplimiento de la deuda de alivio? ¿Por qué no se respetó? Porque la dictadura es los bancos Los privatizadores son los banqueros Hoy convertidos en grandes Monarcas Multimillonarios Billonarios Que cada ladrillo De dinero Son centenares de pulmones y de corazones Esto es bien sencillo No es de buscarle nueve patas al gato Tuvimos un narcotraficante Corrupto Delincuente Que hoy es uno de los potentados de Centroamérica Juan Orlando Hernández El diputado Aduana le decían Algunos sectores se le va a comenzar a poner la pantalla en negro Se le va a penalizar Porque ya no va a poder compartir y todo Pero La gente ve Donde se esté hablando de la verdad Porque si usted escucha Omar Rivera Que recientemente también estuvo en esa casa criminal Porque hay algo que Y esto pues Los académicos tuvieron que haberlo Notado como se les iba también cercenando la opinión Aún y cuando Honduras no es un estado de derecho Sino que es un estado de opinión Son los titulares de los diarios Impresos y televisivos Los que marcan la agenda de los políticos Hoy conversamos con Gabriela Castellano Con Odir Fernández Y la justicia Se regula mediáticamente Y son seis familias dueños de los medios de comunicación Que dirigen ese estado de opinión Porque esos son los que cuentan Una verdad aparente La realidad concreta es Otra Que hoy en las lluvias Hay niños durmiendo En esos charcos Porque hay niños rosaditos Estudiando en Oxford Aun y cuando sean Muy escasos de pensar Producto de haberse les arrebatado El instinto lúdico Porque ser hijo de delincuentes De cuello blanco Ha de ser una tara mental Algo drástico Y eso lo pueden decir Los hijos e hijas De la familia Nasser De Miguel Facuse Barjún Que tanto hedor Puede Expandir Esa riqueza Confundiéndose esa Con la sangre La palma africana Los desaparecidos Una cosa horrorosa Y por más que vayan a un concierto Y compren el VIP Hay vacíos que no los llena Credo Matit Que no los llena Ficosa ¿Estamos bien, Tito? Ok. Hay vacíos que no los llena La Fice Ni Banco Atlántida Para lo demás Está la dignidad Algo que no lo pudieron cultivar Los que asumieron las riendas De esos históricos ahorros De personas honestas De pensioncitas Que querían tener un dinerito a plazo fijo Y dijeron los banqueros El próximo año Está en peligro El dinero de los y las ahorrantes Porque si no pagan Pero si es que los deudores Para citar un ejemplo, Guillermo Hueso Y Camilo Atala Y Freddy Nasser Ustedes son invitados permanentemente Y mencionados aquí porque son delincuentes Nada más No porque ustedes Hayan agregado un centímetro de dignidad O de desarrollo de este país Y porque son tan desfachatados Tan... Criminales que se burlan de la gente Banco de desarrollo agrícola vanadeza 70 mil millones Parece fácil Hablar de esas sumas multimillonarias Que se han robado Y parece fácil La justificación de... El estafador Cien veces estafador Guillermo Hueso Que dice... Con la Junta Directiva Banco Atlantia Están en riesgo los ahorros Eso lo dijimos hace un año Pero es por las estafas de ustedes Un Estado está en la obligación Cuando un inversionista, un banquero Porque si hay algo delicado en un país Es el sistema financiero Porque tal y como ya lo reconocieron los banqueros Que el banco ahora que ya está en riesgo Pues ya no es de ellos Pero las empresas para vender camisas Las empresas de los Ficosa Para vender manómetros Para vender medicamentos Ahí es de los Atala Porque es un Estado de opinión No es un Estado de derecho En un Estado de derecho El tejido jurídico no permite Que el crimen organizado Pueda tener esos lastres de impunidad Que no es tanto lo que lleven Sino el mosquero que jalan Hoy va a ser un tema muy delicado Y yo tengo la conciencia tranquila La dignidad aflora Germina permanentemente Vínculos filiales Y eso pues es más que suficiente Como para no poder inclusive Tener exigencias extraterrestres Porque estoy cumpliendo mi tarea Y para lo que sospecho la vida es Y lo dijo el carpintero de Belén Era para vivirla con dignidad Sin hacerle un daño a otro O a otra Y un banquero que ha Destapado una botella de champán Y lee que el nivel de suicidio en Honduras Es de los más altos Y que sigue insistiendo en el que el capital Financiero tiene que estar por encima De la sociedad y que el mercado Debe estar por encima de la sociedad Y que esos monopolios Leen los diarios y dicen Se suicidó familia porque perdió casa Y prueba de ello es que El monopolio mediático Usted nunca ha visto a la tribuna Rebatiendo a Leraldo O a Televicentro O a HRN Confrontando El uso Inadecuado de un derecho humano Como es la comunicación La libertad de expresión La libertad de prensa Tutelada por mercantilistas Delincuentes como Jorge Canahuati Carlos Flores Un conflicto de base Es un derecho humano La libertad de expresión La libertad de prensa Tutelado por delincuentes Banqueros Que encuentran negocios En los archivos Bancarios Pues hoy vamos a Hablar de muchas cosas La libertad de expresión La libertad de expresión La libertad de expresión Yo no Yo no Creo que se Que se deba desperdiciar un talento Fíjese que Lo que se debe hacer No 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 Empresa Empresa Hondureña de infraestructura Y servicios EISA 150 millones de lempira Con financiamiento proveniente De los recursos autorizados Por el legislativo En el decreto 30 2020 Para aliviar deuda De las personas que perdieron sus negocios Ahorita Doscientas Once millones de tortillas Vienen Osvaldo Ramos Soto Yo Yo no tengo la creatividad De Osvaldo Ramos Soto Y de un banquero Ver un negocio Con los privados de libertad Y ver contratos 67 millones Yo fui donde a Doña Lipa Hoy le pregunté ¿Cómo me hacen unas tortillas? No de esa mierda La bimbole Más bien ahí está usurpando Esta empresa mediocre Criminal Colocando Nosotros no vendemos publicidad Para la bimbo Lo vamos a demandar Entonces le digo ¿Cuánto me das? No me dice A tres por peso Puta le digo El estado las compra A 120 pesos La tortilla Y lo Lo firma El Inmaculado Osvaldo Ramos Soto O Osvaldo Ramos Soto Póngalo ahí Osvaldo Ramos Soto 67 millones Yo digo que no había que leer Era un amuno Era un amuno En esa En esa En ese corrugado de la tortilla Winnie Yo creo que ellos ven otros negocios también Porque falta lo del asistín Lo de la sal Lo de la harina Vamos a hablar de los harineros Pues que esto no se lo cogan Bienvenido al Perro Amarillo de TV Habían dos estúpidos banqueros en una ocasión Con una Con una dificultad que le había generado La búsqueda de una solución Viene un banquero y llegó a una De esas casas que se roban en la playa Y Como de tantas que tienen No la había visitado Y no salía agua del grifo Entonces como usted quiere ver en En serias dificultades En una encrucijada Mental a un Safio de esa naturaleza Que es banquero Póngalo a pensar Entonces agarró una almágana Y él creyó que había que darle Por donde iba la cañería A ver si es que estaba obstruido Y casi estaba derrumbando la casa Hasta que en un acto De la divina providencia Deambuló alguna neurona Que le dije ¿Por qué no llamas a una persona? Pues si vos todo lo Lo compras Entonces Pero si yo privaticé el agua Si yo soy ¿Cómo es que no va a haber agua? Si yo soy el que Determina quién tiene agua Y quién no tiene agua Si yo soy el dueño De los que sabe que Un bote con agua Vale 25 lempiras El metro cúbico de agua Es el más caro Inclusive Que en el Sahara En Etiopía O en cualquier país Desértico Estos judíos y turcos En Honduras Un bote así Una botella Vale 20 25 32 lempiras Y hay un millón y medio De personas Que no tienen agua potable Y hay un imbécil Alcalde Que privatizó el agua Con un imbécil Banquero Como Camilo Atala Que se quiere defender Con comunicaditos Pipiripao Y que estaba metido En ese enredo Y pues llamó Al señor que tiene Los fideicomisos En la infraestructura Ah no yo te llego Compádele No hay problema A Freddy Nasser Ahí te voy a mandar A William Hall Micheletile Y a Lenir Pérez Uno que está matando gente Inclusive ahí Por la minería Andá que están Serios problemas Que el señor Que no le sale agua En cual de las cien casas De playa Ahí entre playa escondida Y Todo eso de ahí Ahí Ah ya Esto es como entre ladrones Es Usted debe negociar a banqueros Usted los hubiera visto Con Renato Álvarez Usted se asusta Se aterra Es como escuchar Al cardenal hablando de Dios Siendo ateo O a Solórzano Siendo un endemoniado Delatío Hablando del carpintero de Belén Es un asco Una cosa que da miedo Usted ya vino Y aquel se llevó Cinco De los trabajadores De los esclavos Y le dijo Vayan a arreglar Y como los obreros Son los que saben Y las obreras Son los que construyen historia En la dialéctica del amo Y el esclavo Para Hegel De hecho El amo Terminaba en un ocio Porque ya no le servía Que lo reconociera un muerto Por eso es que Los constructores de la historia Somos los Y las Excluidas Entonces agarró Cinco A este banquero Usted ya vino Los que saben Sacó la almaga Y le pegó dos vergazos En el lugar certero Abre el grifo Y le dice Camilo Camilo se llamaba el señor No hombre no jodas Le digo tengo todo un día De estar y como es que Me vas a decir El que Comienza a negociar Por el El que tiene el expertise Le dice Si hombre le dices Un plomero De altísima calidad Cuando te debo Muestra todo Pisto No le dice Me das un milloncito de pesos Porque esto es como Esto en las manos del carpintero de Belén Imaginémonos porque estoy de acuerdo en las manos que este es el asunto Seis pescados En las manos del carpintero de Belén Y unos panes que le entregaron Fue el alimento de miles En las manos de los atalas son seis sándwiches de pescado En las manos de Osvaldo Ramos Soto y de Unos coroneles que ya los voy a leer Abogado Jairi Yolani Oseguera Subteniente de inteligencia Andrés Agastume Dueño de Inversiones Madrid Amado Todo es de acuerdo en las manos que este es el asunto En manos de ellos son sesenta y siete millones Aunque no la entregué Entonces le dice No, no hay problema Viene el señor Micheleti Y estaba lloviendo como ahorita Y dijo a salir ahí de playa escondida De donde se han desaparecido a los garífunas Donde hizo una descripción Una radiografía El señor Tito Moreno Cuello Y Freddy Díaz Zelaya Que tienen detectado cuando se mueve un zancudo En la atmósfera Y En la capa de ozono se mueve Y no saben dónde están los cuatro desaparecidos Es que cuando uno Se desaparece las cosas a uno mismo O se roba uno mismo Entreguen los desaparecidos Con esa tecnología Usted comenzó a llover y le Vamos a darle a los muchachos Los tiró a la paila William Hall Micheleti Que ha sobrevalorado El tío de que dijo Yo soy el tío de Ana Paola Ana Paola Hall Sobrina del dictador Del delincuente Roberto Micheleti Bain Del que fue a traer con los Con las manos abiertas Con las manos abiertas A Yanni A Yanninito Usted ya se subió y le Y en esos lugares Y en esos lugares Los tiró a la paila